El escritor y ensayista español Javier Cercas visitó por primera vez Uruguay para participar en la cuadragésima Feria Internacional del Libro en Montevideo. Allí presentó el Monarca de las Sombras, un libro emparentado con la premiada novela Soldados de Salamina, que también indaga en episodios y personajes de la guerra civil española. Este libro es el libro que yo quería escribir desde que soy escritor. El protagonista, al menos aparente del libro, es un tío de mi mamá, casi su hermano, un niño de 17 años que va a la guerra y que muere en la batalla más cruenta de la guerra civil española, la batalla del Ebro. Este chico era un poco el símbolo de la peor herencia de mi familia, de la herencia de violencia de mi familia y y es un intento de asumir esa herencia. Yo diría que no trata de la guerra civil, sino de la herencia de la guerra civil. Y diría que no trata ni siquiera de la herencia de la guerra civil, sino de la herencia de violencia con la cual todos cargamos. Víctima de una ideología tóxica y considerado por muchos un héroe, Manuel Mena, que murió defendiendo al ejército franquista, era el personaje al que Cercas tanto temía enfrentarse. Claro que tenía miedo de enfrentar mi propia historia familiar. Primero porque tenía que conocerla y nadie conoce su propia historia familiar. Conocemos lo bonito, pero lo feo no. Y eso es así siempre, ¿no? La peor herencia no la conocemos porque quienes nos la tienen que contar no nos la cuentan. Y ellos tienen el derecho de callarse, pero nosotros tenemos la obligación de saber. Porque si tú conoces tu herencia y la entiendes puedes manejarla, si no es ella la que te maneja a ti. Cercas presentó el libro junto al escritor uruguayo Alejandro Ferreiro y ante más de 300 lectores. Fue en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde además de transmitir sus deseos de volver a Uruguay, también explicó su afinidad hacia Latinoamérica. A mí Latinoamérica me interesa todo. Eso para empezar. Porque alguien dijo, quien solo conoce España no conoce España. Yo vengo a cualquier lugar de Latinoamérica y me siento en casa. Siento que hay una parte de mi cultura que está aquí. Mi lengua es el español. Yo soy un escritor, no soy un escritor español, soy un escritor en español. Y Latinoamérica me pertenece. De algún modo, como España pertenece también a Latinoamérica. Formamos parte de un mismo territorio cultural, literario. Y eso para mí es apasionante y siempre que vengo aquí descubro como parte de cosas, partes de mí mismo.